Buenos días, alegría, un tema por demás interesante, espero que hoy pues se le rompan algunos esquemas a ustedes, como ha pasado en Cochabamba y Santa Cruz y sobre todo hoy no voy a hablar nada del tema nutricional de la leche en absoluto, voy a irme por otro lado, voy a irme por el sentido común, así que espero que les interese. Bueno, cuando eres un bebé, una bebé, la leche materna es el mejor alimento que puedas consumir, el mejor indiscutiblemente, mientras más leche puedas darle, tanto mejor, así que es un alimento fabuloso para un bebé y de la misma manera, así como madres e hijos, lo mismo le pasa a la mamá tigra y a su tigrito, también le da leche, lo mismo pasa con la mamá osa y el osito, también le da su lechecita, al igual pues que la vaca le da a su ternero, entonces desde ese punto de vista la leche es maravillosa para todas las, para todos los mamíferos y justamente la leche materna tiene como principal objetivo nutrir a la cría hasta que esté en condiciones de ingerir otro tipo de alimento. En el momento que ya tiene la capacidad de ingerir otro tipo de alimento, se produce el destete, en el caso humano y todas las especies dejan de dar leche a sus guaguas, todas menos el hombre, que encima consume leche de otra especie y nunca de esteta, tiene 80 años y sigue tomando leche, no de mamadera pero sí de caja y pasa eso. Entonces, es algo que sólo pasa con la especie humana, más de una vez en otro programa, lo he dicho que nunca han visto además una vaca adulta lactando de otra vaca adulta o de una vaca adulta lactando de una jirafa, si es que estuvieran juntos, no hay, no existe eso en la naturaleza. ¿De dónde sacas la información que la leche de vaca es saludable? No la de jirafa, no la de tigre, no la de oso, no la de rinoceronte, no la de cabra, en líneas generales la mundialmente famosa es la leche de vaca, que es saludable para tener fuertes huesos. ¿De dónde sacan ustedes? Te lo enseñaron de niño, lo viste en la televisión, te lo dijo tu médico, tu nutricionista, la leche de vaca, posiblemente en la televisión constantemente, siempre hemos tenido esa información. La pregunta es, si la leche de vaca es rica en calcio y es necesaria para tener huesos dientes y fuertes. ¿Ayuda realmente a los niños a ser más altos la leche de vaca? Podemos usar leche de elefante para ser más altos o leche de jirafa, pero el tema es la leche de vaca, pero yo les voy a hacer una pregunta. Actualmente compramos la leche en los supermercados, ¿no? Retrocedamos unas cuantas décadas, unas cuatro o cinco décadas, ¿cómo conseguías tu leche? Yo recuerdo que venía ahí la casera con sus cántaros, así como que de aluminio y te servía la leche, ¿no? Posiblemente en lugares un poco más avanzados venía el carro lechero con sus cajitas de leche de vidrio, digo en botellas de vidrio, y bueno, así, ¿no es cierto? Como que eso era. Pero si retrocediéramos unos 200 años atrás, ¿cómo conseguías tu leche de vaca? Era un poco más complicado porque tal vez la vaca más cercana estaba a unos 20 kilómetros a la redonda. Como que era un poco más difícil conseguir la leche de vaca. Pero vayamos más allá, retrocedamos unas cuantas centurias, se pone un poco más complicado, menos población, más lejos o bueno, más complicado por el tema de las distancias. ¿De dónde conseguiríamos nuestra leche de vaca? No lo hubiéramos conseguido, por una sencilla razón, y es que la primera vaca llegó al continente americano a partir del segundo viaje de Colón. Imagínense, desde la llegada de la primera vaca, todavía con acento español, hasta que llegue al altiplano boliviano, ¿cuántas décadas han tenido que pasar? Además, no han llegado 10 mil vacas de una, ya han llegado poco a poco. ¿Pero qué significa esto? Hasta el año 1493, en América, en Australia, en África, no habían vacas. Los antecesores de la vaca, sus antepasados, pertenecían al sudeste de Asia y también estaban en Europa, no en vano es famosa la leche de vaca holandesa, ¿no es cierto? Y sí, en Europa había vacas, pero ¿significa qué? Desde la creación del planeta, desde el Big Bang, desde los milenios que han pasado, hasta 1493, hasta después de 1493, la mayoría de los seres humanos jamás tomaron leche de vaca, jamás. Yo les hago una pregunta, ¿cuán a menudo han escuchado hablar de momias incaicas, tiahuanacotas con osteoporosis? Se dice que si no consumimos leche, pues tenemos osteoporosis, ¿no es cierto? Nos han vendido ese charque. Bueno, ¿cuán a menudo han escuchado de momias incaicas con osteoporosis? ¿Cuán a menudo? No mucho, tal vez me digan, ah, es que consumían leche de llama. Ok, leche de llama para el calcio y la proteína. Si se trata de eso, los egipcios hubieran tenido que tomar leche de camello, de dromedario y los esquimales hubieran tenido que tomar leche de osa, si es que se dejaba ordeñar. O sea, voy a tener que ver otra manera de conseguir su leche. Está de más decirles, no dudo que haya habido alguna momia con osteoporosis. La osteoporosis se debe a muchas razones, no sólo a lo que hoy nos dicen que es por falta de calcio, por falta de leche. Pero una vez más, si casi, no sé pues, 80% o más de la humanidad en toda su existencia nunca ha consumido leche, tendrían que abundar las momias con osteoporosis, ¿no vean? Con fracturas y con todos los problemas que nos dicen que podríamos tener si no consumimos leche. Así que, basta con este pequeño detalle que les doy, es que, oye, ¿y qué onda con los dientes y los huesos sanos y fuertes y crecer más altos? O era que todos nuestros antepasados eran unos enanines. Ahí, sólo en este punto ya hay algo raro, que el sentido común nos dice, oye, ¿qué está pasando? Nunca antes la mayoría de la humanidad había consumido leche de vaca. ¿Por qué ahora nos dicen que es tan protagonista en nuestra vida y que si no la tomas, vas a tener problemas de osteoporosis? Eso es algo muy raro. Pero bueno, ya que ahí hay algo raro, les voy a mostrar algo más raro todavía. Y es lo siguiente. Ahí tienen afiches de lo que era la publicidad de la leche en los años 40, 58, 61. Si ven este afichito de aquí de la izquierda, te dice, es la comida de la energía, leche para calentarte. En 1958, la leche da energía. En 1961, tome más leche, la leche restaura la energía. ¿Qué vende raro acá? ¿Dónde está lo del calcio? No sólo eso. No hay niños aquí. Evidentemente se ha hecho publicidad en estas épocas también con niños, pero no era el público objetivo porque se consideraba la leche de la vitalidad. Te daba energía. Si todavía siguiéramos con este tipo de publicidad, les aseguro que más de una mamá jamás le daría leche a su guagua hiperkinética para que tenga más energía y vitalidad. Les aseguro que no harían si es que se mantuviera este tipo de publicidad. El sentido común diría, ni se te ocurra dar leche porque la guagua se te va a trepar a la lámpara. Y es demasiado activo y peor que una bebida de vitalidad. Ok, sigamos entonces. Si entran ustedes a YouTube, van a encontrar publicidad antigua de la leche. Esta publicidad de 1962, a la hora de descanso la mujer dice, una de las azafatas le dice a la otra, ¡Ay tú sabes, en estos largos vuelos realmente necesito una pausa para un café, un té o una leche! Dicen las dos. Mira con qué comparan la leche, con el café y el té. ¿Dónde está el calcio? ¿Dónde está la osteoporosis? ¿Dónde están los huesos sanos? Lo están comparando con té o con leche, con té o con café, bebidas energéticas por la cafeína. Y te dice obviamente, vitalidad, la bebida de la vitalidad, con minerales y proteína que brinda vitalidad. Minerales y proteínas. Está además decir que ahí había la tecnología como para que sepan que sí había calcio en la leche. ¿No es cierto? El calcio creo que se ha descubierto ahí a principios del 1800, entonces tendrían que tener la tecnología para decir, oye la leche tiene calcio, bebe esto. Y te dicen, con los nutrientes que necesitas como vitaminas, minerales y proteínas. Tenían que saber de qué se trataba el contenido nutricional de la leche. Una vez más, el tema del calcio aquí no hay, todo era la bebida de la vitalidad. Y otra publicidad que encuentran en YouTube es justamente esta. Es un grupo de tres personas que están bailando, full, y comienza, leche, la bebida de la vitalidad. En esta publicidad, el muchacho como que medio que se cansa, sale del grupo, va a un dispensador, toma su leche, carga pilas y vuelve a bailar con más ímpetu. Y justamente cuando baila con más ímpetu, sobreimponen en la pantalla, vitalidad. Era el Viagra de la época, era el Red Bull de la época. ¿Y quién lo promocionaba? La Asociación Americana de Lácteos. Estamos hablando de 1965. ¿Dónde está el tema del calcio, de la osteoporosis y de todo el show que nos venden ahora? En todo caso, vamos a, les voy a dar otro par de datos. Y para eso me voy a saltar un poco del tema de la leche, pero para que vean cómo la humanidad cambia y cómo nos manipulan en cada oportunidad. Ya saben, leche, bebida de vitalidad, hasta ahí. Pero, ¿qué más hacía la publicidad? Esto lo pongo en mi libro, espero que lo profundice un poco. Se valían, pues, de todos los recursos como para venderte algo. En este caso, la publicidad de Camel hacían uso de un doctor y decía, más doctores fuman Camel más que otro cigarrillo. Estamos hablando igual entre los años 40 y los años 60. O, por ejemplo, la publicidad de LM dice, cigarrillos LM es justo lo que el doctor ordenó. O, miren, la publicidad de Lucky Strike. Para enflaquecer. Ahora nos parece ridículo. Tal vez en unos años nos parezca ridículo que tomamos leche de otra especie. ¿No? Pero lo que quiero llegar es que la publicidad se valía de estos medios. Agarraba más de un doctor para que publicite. Entonces uno dice, realmente en esa época la humanidad estaba en otro mambo. Pero no contentos con eso. como tu dentista te lo recomendaría. Vícero. Cigarros Vícero. Tu dentista te lo recomienda. Es hilarante. Es absurdo. Pero así nos vendían la publicidad en ese entonces. Mira. Malboro. Utilizaban a los niños y decía que lo que mi papá, lo que mi mamá debería consumir. Y utilizan niños para que mamá y papá consuman Malboro. Tiempo después empezó a salir la publicidad de los cigarrillos light. ¿No? Menos nocivos. Menos nicotina. La gente decía compra eso con menos nicotina. Entonces me puedo fumar dos en vez de uno porque tiene menos nicotina. Dirías, oye, eso es ridículo también. Y tiempo después la misma FDA con tantos casos de cáncer dijeron, oye, no pongan publicidad engañosa. Nicotina es nicotina. ¿No es cierto? Y después ya pongan advertencia que fumar es dañino a la salud y a fotos terribles y aún así la gente compra. ¿No? Así es el ser humano. No ubica. Igual fumas. Entonces la industria dice yo solo vendo el que quiere que compre. no sé si habrán países donde dijan eso daña la salud. No te voy a dejar vender sin impuestos, sin regalías por supuesto y quitando a mucha gente de sus lugares de trabajo es bien complicado. No contento con esto ya que estamos hablando de cosas saludables. ¿Qué tal eso? ¿Por qué tenemos los clientes más jóvenes en este negocio? ¿O cuándo es pronto para empezar con una Coca-Cola? Y mamás y papás veían esto y le daban al niño 7-Up le daban Coca-Cola oye ya ridículo cómo nos manipula la publicidad o el caso de cura el dolor de cabeza y te quita el cansancio el tónico ideal para el cerebro me imagino que por el azúcar o miren a una enfermera que dice hora del almuerzo es hora de refrescarse una enfermera yo opinión personal digo para mí es tan patético que den una Coca-Cola un convalescente así como unas galletitas de agua llenas de gluten que no aportan nada nutritivo al convalescente en esas épocas si permitían Coca-Cola pero no un juguito verde aún siguen sin permitir juguito verde tengo más de una persona que metía de contrabando al hospital su jugo verde porque no lo iban a dejar porque era crudo no lo sé ya opción de cada uno pero sigamos cuando ve uno estos desastres una vez más les vuelvo a preguntar ¿qué te hace pensar que no hacen lo mismo con la leche más aún pensando que muchos humanos durante milenios jamás conocieron la leche de vaca América no conoció la leche de vaca hasta después de 1400 1993 todos nuestros antepasados hubieran tenido problemas con huesos rotos y osteoporosis y todo ese show recién en las últimas décadas empezó la publicidad de tres vasos de leche al día para tener huesos y dientes fuertes y sanos tres vasos o sea es una forma de decir me tienes que comprar un litro al día fija pero resulta que el 2015 la Organización Mundial de la Salud saca que la carne roja y la carne procesada es cancerígena la pregunta es que la leche se queda libre de eso que no viene de la misma vaca entonces si la carne es declarada probablemente esa es la palabra que utiliza la Organización Mundial de la Salud cancerígena pues la leche no lo será entonces como ha surgido eso la publicidad cambia ahora cuál es la publicidad que vemos en la televisión la leche para crecer en tu vida para crecer como profesional vete de viaje es exitoso y toma leche y el calcio ahí nos damos cuenta cómo cómo nos manipulan y si de leche se trata les recomiendo que lean el libro que está en pdf lo encuentran en internet el estudio de china de colin campbell este hombre ha hecho un estudio de 10 años en qué lugares de china se consumía leche y en qué lugares había más cáncer y obviamente colin campbell es se opone a la leche pese a que su familia era granjera de tradición y él mismo menciona lo peorcito para el cáncer es la caseína la proteína de la leche de la caseína es decir el quesito yo sé que muchos van a decepcionarse van a llorar con su queso hoy al frente pero es bueno que lo sepan la pregunta es quién permite esto quién ha permitido esa publicidad de un doctor haga publicidad de cigarrillos es más se los voy a leer lo que pongo en el libro en una publicidad igual en youtube que encuentran donde hay un doctor que termina de laburar y quitsupucho fumando en el spot en la publicidad dice en mi opinión las orejas nariz garganta y órganos de los sujetos examinados por mí no fueron afectados desfavorablemente en el periodo de seis meses por fumar los cigarrillos previstos recuerde este informe y compre chesterfield nos causa risa ya les digo de aquí a unas generaciones nos va a causar risa que hayan hecho tanta publicidad para consumir leche de otra especie desde mi punto de vista y lo curioso es que mucha gente se raya se molesta cuando alguien no toma leche empezando por tu nutricionista pasando por tu médico y terminando en tu mamá que dice siempre he tomado leche justamente ahora en Santa Cruz en la charla que he dado esto ha impactado tanto que una una de las personas que fue se consternó mucho y pidió la palabra y ella y ella decía eh tengo la suerte de tener a mis cuatro abuelos pero resulta que mi abuelo por el lado paterno si no me equivoco nunca ha tomado leche siempre ha sido antileche pero el por el lado materno siempre ha tomado leche y nos obligaba a tomar leche y esta persona fue llevada al hospital porque tenía las vértebras destrozadas justamente descalcificadas curiosamente la persona que más consumía leche fue la que terminó en un hospital en una operación de emergencia y en más de un lugar van a encontrar en internet que los países más consumidores de leche son los que mayores índices de osteoporosis tienen así que una vez más o sea hasta qué punto América que desconocía hasta hace un par de siglos la leche hasta que llegue a Bolivia o llegue al resto de todo el continente han pasado pues muchas décadas Argentina si no me equivoco la primera vaca ha llegado pasado el año 1500 hasta que se mueva todo han pasado pues muchas décadas y además que en el año 1800 pues ya te digo la vaca más cercana tal vez estaba a 20 kilómetros y nunca se tomó una leche todos hubieran tenido problemas de osteoporosis ¿no es cierto? pero una vez más aparte de ese antecedente histórico más la publicidad que nos vendían la leche como algo de vitalidad no calza ahí el tema del calcio sin contar que si ustedes buscan a Sacha Barrios el peruano es el que igual te dice te venden que la leche tiene calcio y en realidad no lo tiene como ellos dicen sin contar que encuentras otras fuentes abundantes con calcio si es que se trata de calcio pero decía ¿quién permite esto? aquellos que combinan la política con los intereses económicos voy a poner un ejemplo les voy a dar un ejemplo del doctor documental Freedom from Choice es sacado de acá y ellos hablan de lo que es el lobby el lobby de la leche el lobby de la carne el lobby de los transgénicos es decir este lobby es como personas de la empresa privada pasan a través de una puerta giratoria e ingresan al gobierno y viceversa gente del gobierno que entra a formar parte de la industria les doy un par de ejemplos por ejemplo acá la linda Fischer era presidente vicepresidente de asuntos de gobierno de Monsanto y pasó a ser no sé cómo se traduce esto pero diputada administradora de la agencia de protección medioambiental la que era vicepresidente de Monsanto dices qué descaro entonces se sale de Monsanto entra al gobierno legaliza muchas cosas y todos felices bueno todos los de Monsanto o tenemos por ejemplo a ver a quién podemos ver todos los casos además no sólo en la industria alimenticia el caso de este este señor Billy Tossin hombre del congreso era congresista después del gobierno pasa a ser presidente de la empresa ¿cómo puede traducirse esto? de la empresa de investigación farmacéutica y de manufactura de América miren este caso de acá más conocido el que era el capo de la empresa Holly Burton que es un monstruo en Estados Unidos se volvió vicepresidente de los Estados Unidos en la época George Bush esto pasa en muchos países a nivel por ejemplo comunicaciones a nivel banca este servicios financieros realmente hay un lobby donde intercambian intereses es más en el documental si no me equivoco la comida importa mencionan que de las 11 personas que decidían que iban a comer los americanos al momento de hacer la pirámide alimenticia 6 estaban vinculados a la industria de los lácteos y de la carne los huevos 6 6 personas decidieron que iba a comer toda América y por ende el resto del mundo porque estamos hablando de salud de alimentos y eso tiene que pasar por la organización mundial de la salud y decir que está bien y que no está bien comer curiosamente desde los años 70 y de los años entre los 70 y 85 donde hubo este boom de los cereales que además es materia prima para muchas cosas con los cereales puedes tomar una leche un jugo de naranja de soya como puedes tener de la misma materia prima baterías alcalinas o un pañal para bebé entonces y justo desde esas épocas pues se dispararon los índices de sobrepeso obesidad y diabesidad de diabetes que curioso qué curioso pero la industria es tan fuerte tan poderosa al menos en los Estados Unidos que obviamente no quieren competencia alguna está de más decir pero mucha gente que de pronto dice oye yo sé todos los antibióticos y todas las cosas que les ponen al ganado yo prefiero tomar leche natural así como de la abuela directo de la vaca ¿no? mucha gente quiere eso y hay mucha gente que ofrece eso pero en el caso de Estados Unidos esto de acá ha pasado muchas veces miren lo que dice ahí investigadores que manejan armas de fuego allanaron dicen un club de comida privada hippie no sé por qué dicen eso pero era un lugar donde tenían alimentos como leche cruda miel cruda jarabe de caña crudo y como esto no está cubierto por las normas de sanidad para proteger justamente al consumidor a la mala allanada de estos hay muchos casos todas las personas que se han esforzado por tener una vaca orgánica de pastizal sin antibióticos sin nada de eso si pueden tomar toda la leche que quieran pero no venderla al menos en Estados Unidos y de esta manera se quitan de toda la competencia orgánica naturista obviamente la razón puede parecer muy lógica están velando por nuestra salud que esa leche no esté contaminada ni mucho menos pero nada dicen de la contaminación que tiene esa leche con los antibióticos hormonas de crecimiento y todo el alimento transgénico que les dan a las vacas nadie dice nada de eso eso sí está permitido es un tema un poco complicado porque obviamente uno vela por la salud de las personas que esté lo que vayas a consumir en las mejores condiciones higiénicas eso es lógico pero ni siquiera hay un chance de ver de alguna manera con la gente que quiere alimentarse de manera natural más allá de que la leche sea buena o no en el caso de Estados Unidos no puedes no puedes esta gente pasa a ser una especie de malandrines de la AMPA de la comida natural y orgánica y tienes que pasar por debajo tu miel tu miel sin pasteurizar sin pasar por procesos y pasa en muchos países porque son normas que se han establecido mucha gente que dice he estado con gente de Santa Cruz me dice realmente no podemos hacer cosas orgánicas porque nos ponen muchas trabas las instituciones respectivas y mucha plata la gente cultiva por su cuenta y está así tengo un poco de stevia orgánica quieres yo te cambio por tal cosa orgánica y es así como que por debajo cuando es lo que más tendríamos que ayudar y fomentar a la gente para que haga sus cultivos orgánicos ¿qué queda? no te queda otra de pronto que puedes hacer tus huertos urbanos y vivir de eso y compartir con tu vecino porque si lo empiezas a comercializar tal vez puedas tener serios problemas es complicado ¿cómo? ¿cómo? por vender leche cruda que vengan y te apunten porque estás cometiendo un acto ilegal realmente es un tema delicado aquí es muy obvio que es por una cuestión de evitarse toda competencia de estos han habido muchos casos si ustedes buscan en internet van a encontrar este tipo de allanamientos de manera muy seguida sigamos y ahí la pregunta del millón ¿te das cuenta cómo nos manipulan con la publicidad? ¿cómo un doctor en ese entonces promocionaba cigarrillos un dentista una enfermera publicitando Coca-Cola en el caso de la leche en Estados Unidos es una industria que mueve más de 6 mil millones de dólares ¿qué hacen estos empresarios? toda esa leche pues tienen que venderla entonces se unen a programas escolares para darles leche a los alumnos y eso pasa en muchos países el desayuno escolar con leche que el ser humano sea intolerante a la lactosa por un proceso natural del destete y por ende ya no tienes la enzima que digiere la lactosa pues no hay problema hacemos leche sin lactosa además vuelvo a preguntarle después del antecedente de que no había leche no sólo en América sino en muchos países durante miles de miles de miles de años sin tener una historia de momias llenas de osteoporosis o con huesos rotos que tendría que ser muy común ¿seguimos pensando que la leche es buena por su calcio? ¿para crecer? y después del 2015 donde la misma OMS dice que la carne es cancerígena por ende asumo que la leche también ya nos cambian la publicidad a que crezcas como persona y profesional pero sigue tomando leche la cosa que sigues creciendo leche de otra especie además de vaca no de gato no de perro no de valle no de vaca ¿por qué? porque obviamente pues estamos hablando de una industria ganadera muy próspera en muchas partes que eso sea causa de una gran deforestación que eso sea motivo para que haya problemas de efecto invernadero por los gases emitidos por las vacas bla 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 sin contar el sacrificio animal es otro tema a mí realmente me ha dado muchísima pena muchísima pena cuando estaba investigando para esta charla el trato que se les da a las vacas que triste que triste llega al peso adecuado la embarazan artificialmente o con un semental un toro por ahí que esté listo da a luz si su cría es hembra va a ser una vaca lechera si es macho con toda seguridad va a ser sacrificado en breve tiempo para ser vendido como carne de ternera una carne fresca una carne muy gourmet y sin contar el dolor que causa la separación de la cría de su madre sin contar eso son los terneros son un subproducto de la industria lechera sin contar que además obviamente por seguridad de la gente de las propias vacas pues les cortan los cuernitos les cortan también la cola para que no contamine la ubre y son pues una pequeña fábrica de leche durante los próximos 10 meses hasta que entre a descanso la vuelvan a prellar otra vez de leche durante otros 10 meses así hasta que se acabe su ciclo útil y en el momento que la vaca termina su ciclo útil vas a ser parte de tus hamburguesas si nosotros vemos la cantidad de animales que son sacrificados o que son esclavizados para darnos leche creo que si más de uno de nosotros estuviera en una de estas fábricas no de procesadoras de leche sino donde están las mismas vaquitas creo que más de uno dejaría de tomar leche y más de uno dejaría de comer carne después de ver todo ese abuso y más allá de esta parte que es muy sensible para mí porque amo mucho a todos los rufus a la rufus vaca también para mí todos son rufus ya les digo cuando tú ves el trato hay videos que he tenido que solo ver las letritas para no ver lo que pasaba ahí del mal trato que hacían con estos animalitos y cómo los separaban de sus crías oh qué dolor qué dolor y encima de eso el consumo de leche está relacionado con muchas enfermedades muchas y no me extrañaría por dos razones uno por la cantidad de antibióticos hormonas transgénicos y todas las macanas que les dan y dos porque sencillamente la proteína de la vaca está diseñada para un becerro que tiene otras características que necesita otro tipo de proteína pero para mí es obvio que es un tema de interés industrial no es nada más que eso desde mi punto de vista y como les decía cuando termina el periodo de lactancia es porque terminó el ciclo natural biológico de cualquier especie mamífera es hora de consumir otro tipo de alimento el sentido común me dice eso ¿qué ha pasado con todos los americanos que no conocieron la leche hasta del año después de 1493? ¿qué leche le daban a sus guaguas? ¿de cabra? ¿habían cabras en América en esa época? ¿habían chanchos en esa época en América? ¿habían ovejas en América en esa época? vinieron de España sin contar una vez más que allá por el año 200 después de Cristo una vez más ¿algún mamífero por aquí cerca para alimentar a mi guagua? no, no ve ya año 1800 ¿alguna vaca cerca de aquí a 20 kilómetros 10 kilómetros a la redonda para que le dé leche de vaca a mi guagua? no y creo que la humanidad no ha tenido problemas no en vano ahora somos muchos más de los que éramos antes hay intereses económicos muy fuertes para seguir sustentando la industria de la leche y por eso la ganadería en general o sea leche y carne van de la mano y gracias o debido a que se debe este consumo grande a que hay un consumidor el eslabón final de la cadena realmente les aconsejo que lean este libro el estudio de China de Colin Campbell él muestra justamente hace experimentos con ratitas como en la medida que les va aumentando la dosis de caseína va subiendo su cáncer y cuando va quitando la caseína pues también va disminuyendo el cáncer lo interesante de esto de la madre naturaleza por ejemplo alguna vez lo mencioné en mi libro ¿cómo haría la madre naturaleza para que el bebé vuelva por más leche a la mamá? por la por la caseína justamente de la leche de mamá porque eso se vuelve casomorfina el bebé se vuelve un pequeño dependiente de la leche de mamá cuando se sacia su pequeña adicción a la leche lo hace volver por más es así de sabia la naturaleza la proteína de la vaca es como 10 veces más fuerte la caseína de la vaca lo digo caseína para que entendamos para que entendamos el concepto en todo caso yo recomendaría que mientras más leche puedan darle a su guagua mejor leche materna está decirles está claro decirles pero a partir de ahí el bebé no necesita más leche materna es más la madre ya no produce leche materna no necesita otro tipo de leche millones de veganos que no consumen leche entonces está claro que esto de la leche es algo muy 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 raro así que espero que esto les haya servido de un pequeño análisis en las referencias pueden ver también el documental ¿qué sabes de la leche? donde los periodistas que hacen esta investigación cuestionan a todos los de la industria de la leche y normalmente no les dan cabida a entrevistas son preguntas muy incómodas ¿no? hay mucho material en inglés el documental que les menciono de donde he sacado esto de las pugnas de poder del lobby está en Freedom from Choice ojalá puedan encontrarlo es un poco difícil conseguirlo también estos documentales yo los he podido ver en la página web que se llama FMTV a su vez pertenece a foodmotherstv.com y lo rico de este portal es que creo que ahora está en una oferta de un dólar por año tienes más de 500 películas sobre alimentación así que si tienen acceso y se pueden suscribir realmente para mí esto tiene mucho valor a nivel información igual el documental Milk Leche Comida Sociedad Anónima en español Fed Up en español es los sucios negocios de la industria si no me equivoco vive y deja vivir que habla justamente de la convivencia de un ser humano y las vaquitas vive y déjalos vivir hay muchas referencias obviamente antilácteos el reino apacible solamente he puesto unos cuantos ejemplos hay muchos hay muchos 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 obviamente saliendo de esta charla o cuando termine este capítulo vas a salir al mundo real y vas a ir a un supermercado vas a ver cómo la gente compra leche todos sus derivados y sin importarle si esa leche está procesada vas a ver a más de un papá comprándole leche saborizada a su hijo que tiene más azúcar que una Coca-Cola y que está con saborizantes tremendamente peligrosos que ya lo mencionaré en la charla de etiquetas donde vamos a aprender a leer un poco etiquetas y ver cómo nos fuman también en ese sentido es un tema complicado sé que mucha gente sin su leche no vive pero bueno ahorita les doy a ustedes una información solo comparto una información ustedes discernirán qué hacer con sus vidas así que espero que esta charla les haya sido útil la próxima hablaremos sobre carne gracias por venir y bueno pues quizás hasta la próxima la próxima y la próxima